Piero de la Francesca Crucifixion. La Crucifixion es la tabla superior del políptico de la Misericordia. La figura de Cristo en la cruz ocupa la zona central, acompañado a su derecha por la Virgen María, que extiende sus brazos hacia el Hijo de Dios, y a la izquierda por San Juan Bautista, que abre sus brazos y las piernas para formar una figura con peso propio y dotar de cierta perspectiva al conjunto, formando entre todos una deesis. Los gestos de las figuras están perfectamente ejecutados, en directa relación con la obra de Masaccio. Los fondos dorados otorgan un aire goticista a la composición, aunque la iluminación empleada dota de una grandeza sublime a los personajes, cuyas anatomías y volúmenes son típicas del 480, así como los gestos, que transmiten cierto naturalismo a la composición. La Virgen de la Misericordia se encuentra bajo esta tabla en el políptico, y a su lado se sitúan el ángel y la Virgen de la Anunciación, San Benito de Nurcia y San Francisco de Asís, que ocupan las cinco tablas de la zona superior.